¿Cómo te crees en un hogar muy funcional? Crecí en un hogar muy funcional. Soy hijo de pastores, mi papá y mi mamá. Me crié con cuatro de mis hermanos. Yo me atrevo a decir que mi niñez fue una niñez de la mejor niñez porque, como lo digo, pude compartir con mis hermanos. Vivía en un lugar, en un barrio, donde tuve muchos amigos, los cuales aún conservo, son la gente que está conmigo siempre. Mi primer encuentro con la música, o de enamorarme con la música, fue con el rap a través de un cantante llamado Vico C. Mi hermano mayor tenía una novia boricua y ella traía los cassettes de Vico C allá a República Dominicana. Entonces, al yo escuchar a mi hermano, escuchando la música con ella, fue el primer encuentro que tuve con el rap. Y desde ese momento me enamoré. Tenía como ocho años de edad y me enamoré del rap. Y desde ese momento comencé a improvisar, empecé a cantar y empecé a indagar en la música rap desde ese momento. Hay mucha gente que ha sido de mucha influencia musicalmente. Algunos no cristianos. Pero para mencionar a alguien cristiano, una persona de mucha influencia fue redimido. Porque yo, como le digo, yo conocí el rap, pero no conocía una parte del rap. Solamente conocí el rap que podía dar un buen mensaje. Conocí el rap que era violencia, que incitaba al sexo. Pero no conocía, no sabía que se podía hacer rap para Cristo. Hacer rap con un mensaje de salvación. Y en el 1999 conocí la música de Redimido. Y esa música me impactó bastante. Y en ese momento yo dije, wow, yo quisiera también poder utilizar la música rap, que es la que me gusta, para llevarle el mensaje de salvación a aquellas personas que no conocen de Cristo. De hecho, sí. De hecho, sí. Esto lo he dicho en varias ocasiones. Yo crecí en República Dominicana, pero soy hijo de padres haitianos. Para el que no sabe, República Dominicana y Haití tienen una historia. La cual hay una guerra. Y podemos decir que ha habido siempre una diferencia entre República Dominicana y Haití. Entonces, yo ser descendiente haitiano y nacer en República Dominicana, tuve que crecer con eso. Con que los niños en la escuela me dijeran haitiano. Y por mi color de piel, que es bien oscuro, bien, bien, bien oscuro. Tuve que crecer también con eso. Y recuerdo en un momento que en la escuela no me fue bien en una asignatura. Y la maestra mandó a llamar a mi papá. Y cuando la maestra habló con mi papá, ella le dijo algo. Le dijo, el niño es inteligente, pero el niño solamente quiere estar atento a hacer música y no presta mucha atención a la clase. Y recuerdo algo que mi papá me dijo, que mi papá es uno de mis mentores más grandes, o el mentor más grande que tengo en mi vida. Me dijo lo siguiente, me dijo Natán, me puso este ejemplo, me dijo Natán, y él no es racista para nada, pero me puso un ejemplo de la sociedad actual en el momento. Me dijo, Natán, si tú vas a un trabajo y va un blanco y un negro, y saben lo mismo, ¿a cuál de los dos tú crees que le van a dar el trabajo? Me puso a razonar eso. Y yo le dije, bueno, se lo van a dar al blanco. Y él me dijo, ¿tú sabes la única forma en que te lo den a ti? Le dije, ¿cuál? Me dijo, que tú sepas el doble. Entonces, desde este momento, tú tienes que esforzarte el doble de tu compañero. Si tú ves que tu compañero hace 50, tú tienes que hacer 100. Si tu compañero salta 2, tú tienes que saltar 4. Y creo que a eso le atribuyo mi habilidad en el rap, mi habilidad en la escritura. A veces yo le digo a mi esposa que yo no creo que soy muy talentoso, porque yo veo cosas y digo, wow, no sé ni cómo lo hice, pero como yo me esforcé mucho siempre, cuando veía a los demás improvisando, trataba de improvisar mejor que los demás. Y creo que ese esfuerzo, el doble, es lo que me ha ayudado a, vamos a decir, a sobrepasar muchas etapas. Mayormente escribo lo que vivo. Y aún en la vida cotidiana, soy una persona que solamente indago y hablo de los temas que manejo. Por ejemplo, no hablo mucho de política. Si la gente está hablando de política, ¿por qué no sé de política? Si están hablando de baloncesto, entonces yo opino mucho, porque de baloncesto sí sé. Pero si están hablando, por ejemplo, de béisbol, no opino mucho, porque no sé. Así mismo es en la música. Mayormente de los temas que hablo son de los temas que, cosas que he vivido personalmente. Y si no la he vivido personalmente, es una historia de alguien que he visto o es algo relacionado a la vida, de las cosas que conozco. Por ejemplo, sé que para muchos, una de mis canciones favoritas, mía, se llama La Guagua. Mucha gente se decepciona cuando le digo que no es una historia real. No es una historia real. No me pasó. Pero sí está basada en un acontecimiento que sí me pasó. De eso que me pasó, yo escribí La Guagua. Mayormente todo lo que escribo son vivencia propia y de cosas que sé que son relevantes. Tengo dos. Y no sé cuál poner de primero, pero la dos es, una se llama Contra el tiempo, que es una canción que Dios primero me dio el mensaje y luego hice la canción. Contra el tiempo sale en el álbum Almas de Aposento Alto. Y la otra es la que previamente mencioné que es La Guagua. Esas son mis dos canciones que yo digo. Estas son mis escrituras que me senté a escribir. Una lección que me ha dado la vida, con la cual siempre ando con eso en la mente, es no criticar ni hablar del nivel que desconozco. Porque muchas veces veía personas haciendo cosas y yo decía, ¿por qué hace eso? Eso no es de Dios o eso está mal hecho. Y luego que la vida me permite estar en ese nivel, veo que estoy haciendo la misma cosa porque ahora que estoy en el nivel entiendo por qué la persona hacía eso. Entonces, no critico ni hablo del nivel que desconozco. En una ocasión me encontraba en una tienda en mi país y si te puedes fijar, yo ando con el celular sin protección, sin cover, sin protector de pantalla ni atrás. Y es un celular moderno y cuando la joven me vio con el celular, la que me estaba atendiendo, me dijo, ¿pero cómo tú usas el celular así? Si se te cae, se te puede romper y se te puede dañar. Y me quedé pensando y dije, bueno, lo que pasa, y le expliqué, le dije, lo que pasa es que me gusta apreciar la belleza del celular. Cuando le pongo el cover no le veo la belleza. Y me quedé analizando en esto. Y es que veo que la gente se afana mucho por cuidar su celular porque son bastante caros. Si tiene dinero, lo guarda en un banco que le da seguridad. A su familia usted trata de tenerla en una casa, en un hogar donde puedan estar seguros. Pero dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, debes guardar tu corazón porque de él mana la vida. Así que mi consejo es, antes de asegurar tantas cosas que son pasajeras, asegura tu corazón, guarda tu corazón, guárdalo de la mentira, del odio, del engaño, de la traición, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hay personas que si yo voy a una heladería a comprar una llanta de un carro, no la voy a conseguir. Si voy a una farmacia a comprar comestibles, no la voy a conseguir. Si voy a un hospital a que me arreglen el carro, tampoco lo voy a conseguir. Así mismo hay personas que van en la vida buscando amor, buscando felicidad en los lugares incorrectos. Solamente en Jesús vas a encontrar amor, salvación y vida eterna. Mi nombre es Natán el profeta. Dios te bendiga. Mi nombre es Natán el profeta. Mi nombre es Natán. Casiota.